Sonando con fuerza y liquidez, CarAudio, CarAudio Te dejo a mentir, que es fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad Tus besos son demasiado, y eso no bastará Nunca están asomados, esta enamorada y la enamorada Te dejo a mentir, que es fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad Tus besos son demasiado, y eso no bastará Nunca abiertan asomados, esta enamorada y la enamorada No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad